Para abrir, ustedes le han dicho, bueno, vos podés abrir con tanta cantidad de gente. Exactamente. ¿Esto se ha visto siempre colapsado? ¿Esto siempre ha estado, digo, te pregunto por los controles que ustedes me decís vienen haciendo hace meses? En algunos casos sí, y en los casos donde se determinó que existió una cantidad superior a la que estaba determinada en el decreto habilitante, se procedió al abrado del acta correspondiente y exacta, automáticamente, es elevada al tribunal de falta para que actúe en ese sentido. ¿No todos los lugares tienen la misma habilitación? Es decir, no todos los lugares son... Porque la gente no sabe si son bares, si son boliches, o sea, son diferentes rubros. Te voy preguntando lo que los oyentes quieren saber. Sí, sí, sí. Hay diferentes rubros dentro de lo que es el Código de Espectáculos Públicos. Hoy, por usos y costumbres, las categorías que hoy existen en el Código de Espectáculos Públicos terminan siendo, te diría, hasta obsoletas. Por eso el Consejo Deliberante ya está trabajando en una modificación al Código de Espectáculos Públicos para poder adornarse a lo que son hoy los nuevos locales de espectáculos públicos. Porque, a ver, vos tenés un lugar donde realizas alguna actividad y, aparte, espectáculo baile entre concursos. Hoy la única categoría, o la categoría que está dentro del Código de Espectáculos Públicos, es la de restauran con espectáculos públicos. Ni siquiera hay una especificidad en lo que es la actividad que hoy se realiza, que tal vez que cuando se hizo el Código, hace 10, 12 años atrás, ni siquiera estaba contemplado de esa manera. César, es decir que, por ejemplo, los bares más conocidos en la ciudad no pueden correr las mesas y convertirse prácticamente en un boliche, que es lo que ocurre en la realidad. Claro, si en un bar no, si en un bar no, debe funcionar con mesas y sillas y con la capacidad de que te da la cantidad de mesas y sillas que tenés dentro del local. Hasta aquí, ¿cuál ha sido la actitud de los inspectores? Porque vos vas como inspector a la noche, hay un solo inspector que hace la recorrida de bares y que trabaja solamente los fines de semana. Digo, cuando se encuentra con un bar que está cuadruplicando su capacidad, ¿qué hace el inspector? ¿Le abra un acta y deja que la fiesta siga? No, no le abra el acta solamente, sino que se intima al dueño del local a que desaloje la cantidad y el excedente de gente que se tiene en estos casos y para que pueda funcionar normalmente, aunque también se le realice el acta correspondiente contactando la infracción. ¿Están dispuestos ustedes a trabajar en modificaciones como para que estos bares se conviertan en una suerte de mini boliches? ¿Qué es lo que ocurre actualmente? No sé si cada uno tendrá su característica propia de acuerdo a las condiciones de la iglesia. Después de terminar, si Uribar pasa a ser un boliche, eso lo darán los estudios que emiten los profesionales idóneos para cada caso. Porque, a ver, acá hay dos bares que cerraron, que eso generó una fuerte repercusión porque son dos de los más exitosos lugares que tiene el centro en cuanto a cantidad de gente, gente que va... Quiero decirles que está llegando Federico Rosso a la radio. Está llegando uno de los dueños, se va a sentar acá y vamos a charlar para saber qué es lo que piensa, cuál es el punto de vista y vamos a tratar de hablar con Fabián D'Andrea y hemos tratado de hablar con la gente de Mr. Wine que no quiere salir al aire pero bueno, nosotros le abrimos el espacio a todos porque nos interesa saber de algo que César, vos sabés bien, ha sido joven como yo, hemos salido, los chicos, ha tomado un gran impulso el centro de la ciudad los fines de semana con este tipo de lugares. Entonces, hay que arreglar esto para que los chicos tengan un lugar a donde ir y donde también estén seguros de dónde van. La idea es trabajar en eso, porque cuál es la premisa de esta gestión y del trabajo, como te digo, interdisciplinario que estamos realizando en esto. Nosotros primero queremos que el centro tenga un fuerte impulso pero que sea de manera ordenada. Lo que está mal, corregirlo y nosotros también, en esto que quiero ser claro, por ahí he escuchado muchas reacciones, he recibido algunos llamados, uno no tan bueno y otro no tan agradable, pero... ¿De quién? ¿De vecinos o de dueños? ¿De vecinos? A lo que voy es lo siguiente, nosotros queremos preservar la integridad de las personas que concurren a estos lugares. Sería imperdonable para el Estado que por falta de previsiones o por falta de controles tengamos un cromaño y me parece que primero cada uno con la responsabilidad que le cabe, tanto el empresario que es quien invierte en un local de estas características, como el Estado que debe controlar y regular y como las personas que concurren le lo hagan de la manera más tranquila. En el caso de Mr. Wayne César, que por ahí fue el primero que arrancó con esta modalidad, digo, ¿es un bar o es un boliche? Es un bar, está representada la solicitud de cambio de seguro. ¿Mora es un bar o es un boliche? Es un restaurante con espectáculos públicos. ¿Qué es un restaurante con espectáculos públicos? ¿Vos sabés que es un boliche? Eso es lo que yo decía anteriormente. Hoy hay categorías dentro del código que no te permiten hacer otro encuadramiento. Y si vos tenés un local donde se desarrollan espectáculos públicos o bailen con cubos, entes, la categoría que está dispuesta en el código es la de eso, el restaurante con espectáculos públicos. Porque seguramente al oído del común de la gente suena ilógico que sea de esa manera, pero es lo que hoy estipula el código y es lo que hoy se está trabajando desde el consejo también. En el caso de Chester Queen, ¿cuál es su categoría? Bar. ¿Solamente Bar? Sí. ¿Cristóbal? Retoran con espectáculos. ¿Y en el caso de Puerto María, que también es otro lugar de mucha concurrencia los fines de semana? Sí, es Bar. Bien, es Bar. A ver, César, ¿vos sos consciente de que todo lo que acabas de decir en cada rubro, todos los que están escuchando la radio, saben que no son lo que vos decís que son? Bueno, pero eso es lo que estipula hoy el código de... Está bien, pero a ver, hay un error desde lo municipal. Si vos habilitás, digamos, para mí hay una doble responsabilidad. Por un lado el municipio y por otro lado los dueños que a veces han metido, en algunas ocasiones, algunos, un poco más de gente de lo que corresponde. Lo que digo es que hay que sincerar esto para que puedan trabajar los bares. Bueno, por eso mismo... Para que se pueda, digamos, no es la solución cerrar. Acá la solución es organizar la noche y el espectáculo público coherentemente. Pero para eso hay que escribir una letra que sea coherente con el funcionamiento. Cuando digo escribir una letra es legislar al respecto, César. No, 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 pero a ver, vamos a separar las cosas porque parece que el único responsable es el municipio en esto. No, 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 no escuchaste que dije que es una... Dije que era una responsabilidad compartida, no lo escuchaste. No, 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 déjame terminar en esto. Si vos como Estado estás controlando y estás exigiendo la cumplimentación de ciertas condiciones, es también la responsabilidad de quien ejerce la actividad de ir cumplimentando con todas estas situaciones para que se pueda habilitar ya de la manera que corresponde para que pueda trabajar de la manera más tranquila posible. Está bien, está bien. No, no, por eso dije que es una responsabilidad compartida entre todos los protagonistas de el movimiento nocturno de la ciudad, tanto el municipio como los dueños de los lugares. Yo creo que cuando se determinan y cuando se constatan distintas situaciones, lo peor que se puede hacer es intentar justificar lo de lo injustificado. Totalmente de acuerdo. A ver, si vos tenés un lugar para 80 personas y entran 300, bueno, no es justificar nada, pero tampoco se puede justificar y entender que hayan pasado tantos años sin que se hagan los controles que corresponden. Todos sabemos que en Mora a las 6 de la mañana había cola para entrar, no para salir. Salvo que vos vivas en Río Cuarto, yo pasaba a las 6, gringo, y los taxis y los remis se iban a Mora a las 5 y media, 6 recién, porque a esa hora empezaba la joda. Digo, pero han pasado años, gringos, nadie, nunca se hizo. Vos no estabas, pero digo... Esto también lo hemos conversado oportunamente y también en un trabajo que hicimos en forma conjunta con la policía. Se comenzó a regular el tema del horario de cierre de los negocios y costó, y nos vimos que juntas muchas veces, y los empresarios también lo entendieron, y se empezó a cumplir. Me parece que es un proceso de mucha conversación, de mucho consenso, de mucho trabajo interno, e insisto en esto, la idea de esto es que todos puedan trabajar tranquilos. Acá no se quiere sacar el lazo de cuello de responsabilidad de la que pueda tener. No, 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 todo bien. Y si hay cosas que se hicieron mal, la idea es corregirla, pero corregirla para bien. No, 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 todo bien. Gracias por ver el video.